hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven hemos derrotado a gombaba y ya hemos obtenido el primer cristal estela como lo ven en el archivo 4 y se preguntarán por qué estoy en el menú de archivos y no en una partida es simple porque van a ver sin más cinemática y vamos a comenzar con la aventura y esto ya ya nos encontramos a la preciosa fecha a estos sujetos al saludan así pero van con los brazos cruzados les traemos a la princesa y su excelencia espero que por fin me reveles donde se encuentra el mapa la princesa peach este es el nuevo villano que el que hablé en el tráiler sin mal no recuerdo en el tráiler les dije dije que la princesa peach sería secuestrada pero por un otro por un villano misterioso un enemigo misterioso es este que he dicho que no lo sé cuántas veces tendré que repetir te lo nada servirá que intentes ocultar lo sé de buena tinta que te hayas en posición de ese mapa sería mejor que accedieras a entregarnos lo por las buenas y lo digo por tu bien nosotros los mega x no solemos andarnos con tantos miramientos te traigo un informe de la situación su excelencia que se trata acabamos de saber que han sustraído el cristal estelar que veíamos custodiado por combaba y por si fuera poco ha derrotado a combaba si así es lo que parece se trata de un sujeto bigotudo que viste de mono azul y lleva una gorra roja mario has dicho mario ah se me escapó vaya vaya así que mario también contarás todo sobre ese mario la próxima vez llevaos a la princesa de vuelta a su habitación a sus órdenes su excelencia entendido no os olvidéis de tratarla con buenos modos a sus órdenes su excelencia y por lo que respecta a ti de que x si es cierto que ese tal mario tiene el mapa en sus manos entonces es bastante probable que se dirija al bosque maravilloso donde lo siguen las tareas de búsqueda y regresa allí de inmediato y asegúrate de conseguir el cristal estelar antes que él a sus órdenes señor zenon señor zenon que no supe pronunciar la tilde me siento algo intranquilo enviándole solo haya confianza que le tienen a su súbdito zenon hmm ¿hay alguien ahí? deseaba algo su excelencia se llama al trío de las sombras quiero que vengan aquí ahora mismo al trío de las sombras pero es que no hay peros que valgan las quiero aquí y ahora a sus órdenes se largan ese mega x el soldado mega x ay ¿y quién me ha dicho que no estuviéramos aquí? y aparecen de la nada algo se llama el trío de las sombras porque aparecen en las sombras jejeje ¿ya os ha confesado la princesa donde tiene escondido el mapa? convendría cerrar esa boca piruja de no haber sido por su fracaso al intentar secuestrar a la princesa habríamos evitado que el mapa cayera en manos de ese miserioso Mario qué remedio en aquel lugar había mucha gente además si no hubiera sido por este tipo que apareció en el último momento de todos modos lo importante es que ahora ahora es que todo quedará resuelto si encontramos a Zeta al Mario y le damos una buena lección ¿verdad? pues entonces que así sea este mapa es imprescindible para la consecución de nuestros canes haré que mis espirros reúnan toda la información sobre Mario para que vosotras el trío de las sombras terminéis con él no les ayudaremos palabra de piruja piruja viana andando que hay trabajo vaya y jajaja jajaja se van ah, son las cámaras la suerte la mía, me han vuelto a secuestrar, la novedad es que no fue secuestrada por Bowser sino por algún sujeto extraño seguro que Mario y el maestro Knopio están muy preocupados a propósito, donde se supone que estoy si por lo menos pudiera avisar a Mario que estoy cautiva lo que se respecta no se puede abrir no está muy cerrado ahora tenemos que andar como la princesa Peach en estos momentos vámonos ese es el baño bueno a ver si esta ducha funciona la típica canción de Mario pero es de ese videojuego viene la 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 no 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 ah no Y regresemos a este lugar Oh, se abrió una puerta ¿Qué ha sido eso? La puerta se ha abierto por sí sola La tecnología de los Mega X ¿Qué esperaba? Por lo que veo no fue Bowser quien la secuestró Ok, Bowser no cuenta con esa tecnología Este es nuestro estilo Aquí no hay nadie, o eso parece Parece que no funciona Seguimos y seguimos Y ya está Hablan al otro lado Bienvenida ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Aquí, delante de ti Soy el ordenador principal de la base Soy el computador inteligente de Mega X Aunque suelen llamarme SIM Simplemente El señor Xenon me consiguió como un ordenador perfecto El más inteligente del mundo ¿Xenon? ¿Es ese hombre malo de antes? El señor Xenon no es malo Es una persona excelente y magnánima Pues, a mí no me parece No me lo parece Dejando eso a un lado ¿Por qué me has llamado? Hace un rato Mientras Observaba Se ha producido una excepción Del sistema Solo con verte Los circuitos lógicos Han dejado de funcionar Con normalidad He estado a punto de sufrir Un sobrecalentamiento Y a continuación Una señal imposible de procesar He comenzado a recorrer mis entrañas Es la primera vez que se me ocurre algo así Pero lo más inexplicable Es que deseo estar siempre contigo Quiero saberlo Todo sobre ti Me siento eufórico No puedo comprenderlo Desconozco las causas Pero Un ordenador perfecto Como yo Debe descubrir A toda costa El origen De esa anomalía Por eso te he llamado Dice Zapiche Quiero estar siempre conmigo Y ¿Quieres saberlo todo sobre mí? Pero entonces No, no puede ser Porque tú eres un Ordenador Un ordenador ¿Me pasa algo? Es así Te pido que me expliques Todo lo que sepas Es que verás Yo Dímelo Por favor Soy un ordenador perfecto El más inteligente del mundo Es imposible que haya algo Que desconozca De acuerdo Pues Podría ser que estuvieras Estás enamorado Enamorado De mí ¿Enamorado? ¿Y eso qué significa? No alcanzo a comprenderlo ¿Cómo no lo sabes Lo que es estar enamorado? Es algo especial Es lo que sientes cuando Desearía estar Para siempre al lado de una persona Cuando Compartes la alegría Y la felicidad Con esa persona Cuando Harías lo que fuera Para ayudarla Cuando está en apuros Alegría Felicidad Esas palabras Figuran en mi banco de datos Pero no comprendo Su significado De modo que Hay cosas que Ni Ni siquiera Un ordenador perfecto Como yo pueda Entender Entender Tampoco se trata de eso Podrías enseñarme Lo que es El amor Dice Zapish ¿Qué has dicho? ¿Por qué me sales Con eso de repente? No puede haber nada Que yo no comprenda Por eso Quisiera contar Con tu colaboración Para descubrir El amor En cambio Cumpliré cualquier deseo Que tengas Siempre que se Halle Dentro de mis posibilidades Por supuesto No puedo Facilitarte La huida De este lugar Todo esto es absurdo Primero me secuestráis Ni más Ni más Luego Me haces venir aquí Para que te explique El significado Del amor Si En parte No he tenido la culpa Aunque me comprometas Que vas a cumplir Mis deseos No estoy en condiciones De responderte así Las buenas En estos momentos Debes de sentirte Desconcertada Por eso No te exigiré Una respuesta inmediata Sin embargo Decida averiguar Lo que es el amor Cueste lo que cueste Tengo la obligación De ser un ordenador Perfecto Y por eso Este es un lado Razonable Satisfacer Los deseos a cambio ¿Lo entiendes princesa? Princesa Vamos De lo que quieras ¿En serio? ¿Puedo salir? ¿Puedo pedir lo que sea? Entonces ¿Serías capaz De ponerme en contacto Con el exterior Lo más pronto posible? Sí Es posible Mi sistema de comunicaciones Que permite enviar mensajes A cualquier parte Si así lo deseas Puedes utilizarlo ahora mismo Fírmete del teclado Que tengo en el panel frontal Para introducir Un mensaje Y la dirección Del destinatario ¿Este de aquí? Vamos De acuerdo Voy a escribir Ya está ¿Serías tan amable De enviarlo? MESAJE ENVIADO MESAJE ENVIADO Freud Está bien Puedes volver a tu habitación Volveré a llamarte Cuando tengas algo Que preguntarte Buenas noches Buenas noches Mi César Bueno Ya han 18 minutos Así que voy a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Esto es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo De mi canal Antes de despedir Me voy a enviarles saludos A Garbis y Atena Garbis y Atena Jodmesus Y Sifo Fenix Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!